¡Largaron el premio Med Day! ¡Primer turno! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 5, 20 points, con ventaja sobre el 9, Optimist K. Entre ambos corre el 6, Cute Boy, cuarto lugar para el 4. Muñeco terrible, descontado los primeros metros de la prueba. Al frente el 9, Optimist K, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, 20 points. Tercer lugar por fuera para el 6, Cute Boy. Varios cuerpos quedó en la cuarta ubicación, el 4. Muñeco terrible, en quinto lugar lo viene haciendo por el lado exterior de la pista, el 1, Panky Heard. 25 segundos, 82 centésimos para el cuarto de milla, para la milla. En realidad en la punta el número 9, Optimist K, tres cuerpos de ventaja sobre el 5, 20 points. Abierto avanza cerca en la tercera ubicación, el 6, Cute Boy. En la cuarta posición lo hace y por el lado interior de la pista, el 4. Muñeco terrible, quinto lugar para el 1, Panky Heard. Ya dejaron atrás la recta apuesta, 49, 22, los 800 iniciales. Siempre como puntero el 9, Optimist K, el hijo de JB K. Con cuatro cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el 6. Cute Boy que pasó al segundo lugar. A la cabeza por dentro del 5, 20 points. Cuarta posición siempre para el 4, Muñeco terrible. Viene descontando terreno por el lado exterior de la pista, el 3, Missy Cooper. A su costado interior queda el 8, Go for Stripes. Luego lo viene haciendo el 7, Music Mayor. Pasaron los 800 metros, 1, 12, 78, los 1, 200 iniciales. En la vanguardia de la lucha ahora es entre el número 5, 20 points. Tira ventaja sobre el 6, Cute Boy. Se queda por dentro del 9, Optimist K. Va en busca de los punteros el 4, Muñeco terrible. Abierto y en quinta línea lo viene haciendo el 3. Missy Cooper faltando ya 450 metros para el disco. Por dentro del 5, 20 points. Y va en su búsqueda el favorito, el 4, Muñeco terrible. Le presenta lucha al puntero. La tercera ubicación a varios cuerpos para el 3, Missy Cooper. Faltando 250 metros. El 4, Muñeco terrible. Tira ventaja sobre el 5, 20 points. Tercera ubicación para el 3, Missy Cooper. 100 metros para el disco. Se afianza en la punta. El 4, Muñeco terrible. Con tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5. 20 points que vuelve en el final. Y cruzaron el disco. El 4, Muñeco terrible. Gracias.